La Fiesta de la Sardina Paruja Peregrín, muy buenas noches, disfrutando del entierro de la Sardina Por supuesto, no podía ser de otra forma, un año más ¿Qué es lo que más le gusta del entierro de la Sardina? ¿Es esta cabecera, son los grupos de ballet? ¿Qué es? Pues indiscutiblemente los balones, las carrozas y los sardineros Saludando y derrochando Solidaridad con todos los murcianos, generosidad más que solidaridad Yo creo que es lo que nos gusta a todos Aunque desde luego la cabecera del entierro, la cabeza es preciosa, variada, alegre Muy divertida, pero las carrozas son... Además, Paruja, hoy nadie se queda sin juguete Hoy nadie se queda sin juguete Al final, si ves al vecino de al lado que lleva menos que tú Forzosamente le dan la mitad de lo que llevan Aunque los sardineros reparten para que todos lleven Pero creo que ningún niño, ningún pequeño se queda sin su regalo Muchísimas gracias Un millón y medio de juguetes van a repartir los sardineros y 125.000 balones De momento disfrutamos de la cabecera del desfile Pero enseguida nos cogemos, nos ponemos de pie y vamos a capturar ese balón, ese pito O esa espada que hoy son un tesoro A ver, Javi, yo te estoy viendo con la intención de subirte en alguna de estas motos con esta gente Pues a ver, encarga, sabes el problema, ha llegado la Pojalisi Aquí hasta la Gran Vía de Murcia Mira, mira, dándole gas aquí Dale gas, oye, ¿de dónde son vosotros? Somos de Valencia, de Alicante, de todas partes Queremos expandirnos por toda España Queremos hacer un movimiento ecologista, reciclaje, psicodélico, animado En general de todo Yo lo que quiero es que escuchéis cómo le da puño Dale puño a esto, vamos a ver, una, dos Ha llegado la Pocahizzi Cuidado Yo no he colgado a encarga, eh, mira, mira, mira ¡Vale, dale! Eso, ya te digo yo, encarna Que son Son 200 o 300 euros en ruedas, ¿sabes? Así con la tontería Mira, ven, 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 simplemente, ven Mira, llevan también, ellos han dicho que son a través de la apocalipsis Coche antiguo Son la apocalipsis Y llevan también un coche Uno de estos de los que nos encanta Además, representan temas centímeros Ahora lo vais a escuchar Son temas de la apocalipsis Que también están presentes aquí esta noche En el entierro de la sardina A ver cómo suena esto Suena muy bien, ¿eh? Esta es una empresa que hay en San Vicente de Respey En Alicante Se llama Carros del Foc Y tiene una serie de espectáculos que se van adaptando Según las ciudades a las que son reclamados Y en este caso para Murcia Pues han preparado este espectáculo De este corte o de este estilo Que está dentro del punk Y que dentro de esto hay varias corrientes Esto es una cosa que es curiosa Porque los hay que Que quieren darle un aire como ecologista De reciclaje Y que ellos mismos han mencionado De eso de buscar el reciclaje y demás Y estos se basan en la tecnología del vapor Luego hay otros que son más modernos Y que se basan en la tecnología de los motores diesel El diesel punk Y luego finalmente están los más modernos Que lo hacen ya con ordenadores Y son los cyberpunk Estos son los tres movimientos que puedes encontrar En este tipo de espectáculos Y que, bueno, pues están de moda a nivel mundial Y que aquí en el Mediterráneo Pues tenemos unos grandes representantes Como estos vicentinos de Respey Que son los Carros del Foc Como nos gusta también un poquito de agresividad Esto de que digas tú Esta gente da miedo Esta gente si se baja uno Me subo yo Y en cuanto al reciclaje Evidentemente pues ahí llevan las ruedas Lo que les queda de ruedas De hombreras y demás Mira, mira, mira Mira cómo suena Pues desde San Vicente del Respey Hasta Murcia Hasta nuestra gran avenida ¡Gracias!